¡Esto es España contra Croacia! Y bien amigos, aquí estamos, acompañándolos, retomando junto a ustedes una nueva jornada. ¿Cómo va Diego? Una felicidad de estar acá, un saludo para todos los que están aguardando este partido. Ojalá tengamos un maravilloso espectáculo. La presentación, el himno y por qué no, y por qué no verlos, a ver en ese saludo de presentación. El árbitro de este partido, tantos al lado de la Copa América de los árbitros. A ver, contanos algo del árbitro y el conocido, Julio Bascuñán, Claudio Urrutia que no. Los motivos por los cuales, si bien puede tener un inicio complicado del partido teniendo en cuenta de la forma que juega habitualmente, tal vez contemplanza vaya acomodándose. Pero recién veíamos un escenario, no se asuste, a nosotros nos sorprendió también el escenario. La hora de la frecuencia del partido, ¡marcha! ¡Él saxo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué manera de desperdiciar una jugada de gol! ¡Qué vulnerable es la defensa de este equipo! Parece que no tiene capacidad de reacción frente a esta demostración de buen fútbol ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Qué bien lo vieron! ¡Puede ser! ¡Atención! ¡Gracias por ver el video! 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 Modric, Cota. Cota. Este volvés a la vera del muchacho. Kovacic. Perisic. Muy limpio el giro. Interceptó el balón. Juronovic. ¡Vamos, el gole! ¡Vamos, el gole! ¡Vamos, el gole! ¡Vamos, el gole! Va en el cuerpo, choca limpito. Si le hacen bien, buen contraataque. ¡Vamos, el gole! Está habilitado, se va, se va, se va. Brillante la jugada de Pucolete, se acomodó a toda la defensa. Fue muy buena la maniobra individual. Excelente pase en profundidad. Mostró una perfecta visión. Y una muy buena anticipación. ¡Uy, qué susto! Va recuperando por así. Métalo en el segundo palo que puede ser. ¡Toyetal! ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores. Un gran gol. Porque estaba lleno de dificultades. Una triangulación que ya había ensayado en esta combinación. Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. ¡Gol! ¡Gol! No se trae que son el mismo. Porque salió rápido. ¡Vaya a saber por qué! ¡Gol! 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 Avanza con la pelota, pasa al vacío. Aprovecha la posibilidad. Ese balón no llegó a bajar lo suficiente. Va tomando el balón. Y pégale. Pégale. En contra. Sí, en contra, señores. Ay, ay, ay. Qué sazón debe tener el técnico. Uno puede esperar que le hagan un gol, pero no de esta forma. ¡Vamos! Si vamos a ser justos, esto fue pura suerte. Pero para no ser negativos, realmente hace que el partido se ponga interesante. Algunos creen que la suerte acompaña este tipo de partidos. Pero la única verdad es que los errores son los que definen la historia. Y el árbitro que marca el final del primer tiempo, señores. Un partido abierto con llegada en ambas áreas y un resultado apretado que refleja el desarrollo. No me sorprendería ver más cambios en el marcador en la segunda mitad. Un solo gol de diferencia. El marcador está 2-1. A ver qué pasa en el complemento. Señoras y señores, la hora y el segundo tiempo en marcha. España contra Croacia. ¡Qué gran partido estamos viendo! ¿Cuántos pases van? ¡España! 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 Linda posibilidad. ¡Grabbio! Costa. Se viene con todo. ¡Abre muy bien la defensa con este pase! ¡Atención! ¡Esto es gol! ¡Ahí está! ¡Qué golazo! ¡Gol! Y ahora, ahora sí que encontraron su mejor ritmo. Esperó el pase al límite de la línea defensiva y evitó el offside. Después, solo tuvo que definir. Y hay que decir que el pase fue bárbaro. ¡Qué error grosero de la defensa! No cabe otro término. ¿Cómo van a darle tanta libertad en medio del área? Prácticamente le dijeron, tomá, tomá, hácelo. Este es el suplente crack. Entró a la cancha y marcó un gol. Entró con el pie derecho. Apenas tocó la pelota, chau. Ya estaba festejando su gol. Increíble. Se reanuda el encuentro con empate en el marcador. Se veía venir el empate. Era cuestión de tiempo para que se reflejara en el marcador. ¡Giro libre, señores! ¡Venga para acá! Le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla. No hay de qué quejarse. El árbitro ya había avisado que no le iba a dejar pasar ninguna más. Él mismo se buscó la tarjeta. Es un buen momento. ¡Atención! ¡Avanzan con la pelota! ¡Se está habilitado! Intenta un pase al vacío. No ha podido gravitar. Ahora, ahora, claro. ¡España! Si esta iba al arco, no sé si el arquero llegaba, ¿eh? ¡España! 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 Costa. Modric. El regalo de la púlpara, demasiado. Y ahora, contraataque, señores. Le pega fuerte hacia adelante. ¡España! 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 Juronovic. ¡España! ¡España! Comasic. Cota. ¡Uy! ¿Por qué lo dejó en estos gol, señores? No pudo tener muchas opciones Mariano. ¡España! Todo. ¡España! 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 Otro cambio más se viene! Interceptó el balón Barricho Santo Daniel Carvajal Habrá tiro libre Amarilla dice el juez Y no hay nada que protestar Correcto me parece Ojo con meter la pierna además No es el momento de dejar al equipo con uno menos Allí va el centro Saca el arquero con los puños Esa fue una gran pero gran oportunidad Allí buscando la pelota Sosa Estuvo muy bien pensado Faltó precisión y quizás un poco más de fuerza en el pase ¡Espanya! 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 Se pon limpito la pelota ¡Espanya! 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 Modric Increíble lo que perdieron Cómo lo perdonan así Se apresuró un poco Tenía mucho más tiempo Claro que desde acá arriba Todo parece fácil Sale Rodri Conduce pegado a la línea Puede meter la pelota en el área Te digo Es un buen momento Atención Señoras y señores La roba Solo quedan 15 minutos de partida Falta de arriba Correcto Ahora sí El árbitro del partido Será tiro libre Pudieron forzar un saque Desde la esquina Lindo centro Ahí saque de arco ¡España! 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 Jordi Alba ¡España! ¡España! Se la apresuraron Cotita Costa ¡España! Entregando Perisic Perisic Gravdiol Perisic Gravdiol Perisic 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 Hay tiro libre, señores. ¡Centro que viene! ¿Qué hizo? ¡La regaló! ¡Ah, qué lindo lo que hizo! ¡La regaló! ¡La pulpa! ¡La delosiano! ¡La regaló! ¡La pulpa! ¡La delosiano! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! Algo por abajo, Marcelito. Bueno, el quisto del entrenador, para que muevan en la pelota a lo ancho. ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡Javen Torres! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! ¡La pulpa! Estallido final en el estadio El equipo no encontró la manera de desnivelar Ni en lo colectivo Ni en lo individual Fue un encuentro demasiado parejo Aunque bastante entretenido Muy bien señoras y señores Nos vamos, nos encontramos inmediatamente